Amor, yo sé que es imposible perdonar Yo nunca te quise lastimar Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios Amor, yo sé que nada queda por decir No hay palabras que te acerquen a mí Fusté mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer El secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer El secreto inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis labios, amor Y mató de un solo beso a nuestro amor Amor, no sé cómo llegamos al final Yo nunca te quise lastimar Fusté mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer El secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer El secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis labios, 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 amor